Hoy os voy a contar cómo cuidar esa pesade de piernas y cómo activar la circulación con un aceite que es maravilloso y es el aceite de pepita de uva. El aceite de pepita de uva que se extrae de la semilla de la uva, que es 100% natural, es un aceite que nos va a activar la circulación, es un aceite benotónico y es un potente antioxidante y antienvejecimiento. Este aceite de pepita de uva es fantástico para las personas que tienen mala circulación y además tienen la piel muy seca, como pueden ser las personas mayores. Entonces, ¿cómo aplicaríamos el aceite? Aplicamos un poco del aceite de pepita después de la ducha y desde las plantas de los pies, poco a poco, nos vamos a ir hidratando todas las piernas en dirección ascendente. Este aceite de pepita también es formidable para personas embarazadas. Las mujeres embarazadas que también tienen ahora más pesade de piernas también pueden utilizar este aceite de pepita para activar esa circulación y para ayudar a mejorar la pesade de las piernas. Gracias por ver el video.